Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios te bendiga mi querido hermano, hermana. Nosotros, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos. Y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, deseando que el Dios generoso y fiel, que guarda su verdad para siempre, te bendiga con toda bendición espiritual en este día, y siempre en ti la palabra que Él ha decidido darnos esta noche. Que te arrope la gloria de Dios, que te pueda rodear la luz que van a de su trono. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. ¿Listos, amados? Dice Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por limpieza de tus manos, éste será librado. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos estudiando acerca del Dios de la verdad. El Dios de verdad. Estamos hablando de la verdad. Y el Señor nos ha conducido todos estos meses. Y hemos visto la relación que hay entre la verdad y la paz. Y el Espíritu Santo nos ha detenido ahí. Voy a leer algunos versículos que nosotros hemos estudiado y hemos citado en los temas anteriores. Para poder tener un contexto. En Jeremías 33.6. Vamos a proyectarlo allí. Jeremías 33.6. Dice lo siguiente. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren ahí. Abundancia de paz y de verdad. Una promesa hermosa. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. En Zacarías capítulo 8 versículo 19. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas sanidades. Y dice amad pues la verdad y la paz. Ahí vuelve la relación. Leímos en Isaías 59.8 Isaías 59.8 No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocera la paz. Leímos y estudiamos a la vez pasada. En Isaías 26. Los versículos 2 y 3. Abrirte las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Amén. Puedo seguir leyendo, pero estos son versos que revelan lo que estamos estudiando acerca de la paz. Vimos una relación en la definición de la palabra, de la palabra emuná y la palabra shalom. Dijimos que la palabra shalom significa lo estable, lo seguro. Nosotros por un tiempo nos detuvimos hablando de eso y vi que la palabra, como hemos leído esos textos, shalom, comparte con emuná o emed. Y hay una relación muy estrecha porque la paz es el resultado de vivir en la verdad, en la emuná. Es un resultado. Pero la palabra paz tiene una connotación espiritual mucho más profunda porque ya trasciende a lo que es la vida del hombre en la tierra. La paz es un fruto del espíritu, la paz es algo que solamente está en Dios. Él es Jehová shalom. Él es la paz y Él es el dador de la paz. Y la paz es un estado espiritual que solamente poseen aquellos que tienen comunión y relación con el Señor. En estos textos que hemos leído, que estudiamos en el pasado, en temas pasados, vimos que si pudiera, no me voy a detener, leer el contexto de estos textos, vamos a ver que tener la paz es el resultado de haber vivido para Dios. Y lo contrario, no poseer la paz es apartarse de Dios. En ese mismo capítulo 59 de Isaías, versículo 2, dice que el pecado es su separación entre nosotros y nuestro Dios. Y todo el capítulo habla del extravío de Israel y cómo andaban en caminos torcidos y por eso no poseían la paz. Hoy quiero que abundemos un poquito más y aquí en Job, en el capítulo 22, hay un versículo muy conocido, el versículo 21, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y dice el versículo que sigue, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Voy a sustituir la ley, que es la palabra hebrea Torah, que es la emuna, porque la ley, la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el corazón, la ley, todo lo que implica la ley de Dios, la palabra de Dios es verdad, es emet, es emuná. Y ahí dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, pon la emuná en tu corazón y tú tendrás paz con Dios. Y el bien estará contigo y con tu casa. Ahora, tener amistad con Dios nos habla de tener una relación con Dios. ¿Quiénes tienen una relación con Dios? Ese verbo, amistarse, es la palabra hebrea Shakan, que significa ser familiar con, con alguien. Ser familiar con, ser familia, relacionarse, estrechar los vínculos con una persona. Se puede traducir, ministrar a, ministrarle a alguien, ser servicial, amistad, abrigar, conocer, se traduce servir. Pero voy a concentrarlo en la traducción, amistad, o sea, ser familiar con, tener relación con, en este caso con Dios. Acércate a Él, relacionate con Él, sírvele, porque significa servir, ministrale. A Dios no solamente se le ministra cuando nosotros hacemos cualquier cosa para Él, sino que ministrar a Dios implica adorarle en todos los aspectos. Pero aquí habla de relación, como dice literalmente la palabra Shakan, ser familiar con, es el primer significado. Ser familiar con, es amistarse, familiarizarse con Dios, relacionarse con Dios. Todos sabemos que nadie puede tener una relación con Dios, o una amistad con Dios, si esa persona no vive en la emunada de Dios. Es imposible. Aún Jesús dijo, que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, diga emuná, y el puro de corazón. Emé, el fiel, el verdadero, el íntegro, el leal, que eso es lo que significa emuná, y emé. Dios ama a todos sus hijos y ama a toda la creación. Todo lo que salió de Él, todo lo que tiene el aliento de su boca, Todo lo que ha venido de la existencia por su propósito, Dios lo ama, lo aprecia, Él como creador. Él es responsable, Él es protector, suplidor, guía, y Él tiene los ojos donde están sus criaturas. Y como dice el Señor, el sol sale para todos, justos e injustos. Y Él da vida, y Él sostiene, y Él no se deja provocar por la ingratitud de los hombres. Y Él ama a todos los hombres, tan así que envió a Jesús a morir por ellos. Pero, la relación, la amistad, solamente pertenece a los cielos. El corazón de Dios pertenece a los íntegros. Aquellos que son consecuentes, aquellos que le aman, aquellos que le respetan, Aquellos que le toman en cuenta, aquellos que no lo ignoran, aquellos que no lo sustituyen, Aquellos que no lo suplantan, aquellos que no lo cambian por ningún interés humano, mundanal. Dios solamente da su corazón al que tiene su corazón. El corazón de Dios pertenece a los que tienen su corazón. No es lo mismo tener la mano de Dios que tener el corazón de Dios. No es lo mismo tener el amor de Dios que tener el corazón de Dios. Porque Dios nos ama a todos, pero solamente se relaciona con sus amigos. ¿Quiénes son amigos de Dios? Ahí en el contexto, dice muy claro, amístate con Él y tú tendrás Shalom. Y dice, toma su ley, la ley de Jehová, la emuná, su palabra y depósitala en tu corazón. Llévala aquí a tu corazón. Toma ahora la ley de su boca, la que salió por su boca, y tómala cuando salga de la boca de Dios y tómala. Haz la tuya y toma esas palabras y ponla ahí en tu corazón. Los que toman cada palabra que sale de la boca de Dios, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Tomar la palabra desde que sale de la boca de Dios y decir, esta palabra es mía, yo me apropio de esta palabra. Y hay un lugar donde guardar la palabra, es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que el tesoro es el corazón y lo que hay que guardar es el corazón, porque el corazón es el cofre donde se guarda la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Aquí dice que los amigos de Dios viven capturando, apropiándose de cada palabra que sale de su boca y ellos la depositan en su corazón. Y el resultado es la paz. No solamente la prosperidad humana, natural. Porque ya he dicho que un hombre puede poseer todo lo que se define como paz en la tierra, ausencia de toda aflicción. Y aunque suene algo contradictorio, paradójico, puede poseer paz sin tener paz. ¿Qué quiero decir? Puede poseer todo lo que en la vida se define paz y no tener paz. Puede tener dinero, salud, quieto en su casa, buena relación familiar, laboral, cristalizar sus sueños, disfrutar de ese estado de bienestar que es codiciado por todo ser humano. Pero si esa persona no tiene la aprobación de Dios, no posee nada en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada ni tengo nada. El que tiene todo y no tiene a Dios no tiene nada. Y el que no tiene nada y le tiene a Dios se lo tiene todo. Paz no es tenerlo todo, paz es tener a Dios. Paz no es no tener problemas, es tener a Dios. Es ser feliz a Dios. La Biblia lo dice. Bienvenidos en la presencia de Dios los limpios de mano y los puros de corazón. Los que no se han dado a engaño ni a mentira ni han sobornado, ni han calumniado, ni han codiciado y han vivido de acuerdo a la emuná, a lo que es la pureza de la paz, a la justicia y la santidad, la pureza de Dios. A ellos pertenece ese estado llamado paz. Vamos a estudiar algunos textos y nos vamos a seguir deteniendo en el significado de esta porción bíblica. Por ejemplo, para que podamos entender un poquito más, vamos a ir comenzando un poquito en el Antiguo Testamento y después seguimos al Nuevo. Vamos a aprovechar ahí a Proverbios 22.11. Proverbios 22.11. Dice El que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá amistad, la amistad del rey. Puede referirse a un rey, a rey de turno en Israel en ese tiempo. Es un proverbio, pero aplicado espiritualmente a Dios, porque Dios es el rey. Amén. Aún de Israel, Dios es el rey. El que ama la limpieza de corazón, el que ama la limpieza de corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, en sus obras, y el puro de corazón, en las motivaciones, en las intenciones. Las manos nos hablan de las obras, el corazón, de las intenciones y motivaciones. El que ama la limpieza de corazón, ese es amigo de Dios. Bienaventurados los del limpio corazón. Ellos verán a Dios. Bienes verán a Dios, los que son puros de corazón, limpios de corazón. Ellos verán a Dios. Ellos pueden acercarse a Dios. Ellos son bienvenidos en la presencia de Dios. Ellos tienen la aprobación de Dios, el aplauso de Dios, la buena voluntad del Señor. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿Quiénes tendrán la amistad del rey? ¿Quiénes? Los que viven en la emuna. Nadie tiene paz, si no es amigo de Dios. Si eso es verdad, de acuerdo a lo que estamos estudiando, que solamente los amigos de Dios poseen la paz, entonces, la paz es de muy pocas personas. Muy pocas personas tienen paz. El error de Israel, el error de los cristianos, el error de todo ser humano que ha oído de Dios, es querer lo que Dios da y no lo que Dios es. Tristemente, tristemente, debido a lo que es el hombre, especialmente después del pecado y a su necesidad de sobrevivir en el aspecto animal, porque el instinto animal es sobrevivir. Ustedes lo ven los animales. Ellos hacen de todo para sobrevivir. Tienen una capacidad natural para aclimatarse, adaptarse a cualquier ambiente, pero también pelean, luchan. Son crueles a veces los animales, todo para sobrevivir. Cuando necesitan comida, ellos no le importan nada, ni mamá, ni papá, ni amigo, ni hijo, ni nada. Es sobrevivir. Y en el ser humano hay una parte animal. Por eso el ser humano no se sacia. Es increíble ver a seres humanos que tienen fortunas, riquezas, que no las conocen. Son billones y billones y billones. No saben ni cuánto tienen, pero siguen siguen explotando a los demás, siguen exprimiendo a los pobres, siguen insensibles a las necesidades de los demás. Y cuando ustedes ven algunos que tienen instituciones que donan, no crean ustedes que están donando porque son buenos. es el gran error. Que yo tengo una corporación de ayuda a la comunidad. No, lo que pasa es que eso, 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 ellos son las que hacen que se lo quitan al gobierno de los impuestos y hacen una corporación, ahí ponen a su mamá, a su papá, a su amigo y le sacan dinero y compran un Mercedes-Benz de ahí y compran una propiedad aquí. Todo eso, en los impuestos lo ponen como que es parte de la compañía, pero ellos y la familia disfrutan de eso y aparecen como venechores, filántropos. Pero eso es mentira todo. Es una fachada nada más. El ser humano es egoísta por naturaleza. Cuando el diablo le dijo a Dios con relación a Job, cuando Job pasó la primera prueba que el diablo le mató a los hijos, destruyó sus bienes y él dijo Jehová Dios, Jehová quitó sea Jehová glorificado. Dice el diablo a Dios tócalo a él y tú verás si no te maldice tócale a él que no dará el hombre por su vida. de las pocas verdades que ha dicho el diablo en su existencia. Tenga el libro de Job. El diablo como acusador de los hermanos, no todo lo que dice es falso de los hermanos. Lo único que salva a los hermanos es que tienen un buen abogado. No es que la acusación contra ellos no es verdadera y legítima, es que tienen un buen abogado. Nada más. Pero lo que dijo que no dará el hombre por su vida es así. Cuando tocó la piel de Job ahí se acabaron las bendiciones y vino otra cosa. Porque el ser humano después del pecado como tiene una naturaleza animal, carnal, como es tan importante para sobrevivir suplir sus necesidades el hombre mata, odia, aborrece, hace lo que sea con tal de sobrevivir de conseguir ese estado de bienestar, ya sea el alimento, la salud, bueno, todo lo que es bien para él y su familia. Esa dependencia tan arraigada, esa ley tan natural, tan adánica en el hombre de querer sobrevivir, de estimar y apreciar tanto aquellas cosas que le proveen seguridad, paz y supervivencia. Eso hace que no sepa relacionarse con Dios, eso lo incapacita y lo limita en su relación con Dios, porque ha dañado sus motivaciones. si Dios revelara las intenciones de nuestros corazones y el Dios que pesa los corazones nos pesara en su balanza, créanme que muy pocos de nosotros pasáramos el examen del amor a Dios. En otras palabras, muy pocos estamos siguiendo a Dios por amor. de hecho el ser humano no llega a Dios por amor, el ser humano llega a Dios por el amor de Dios, no porque ama a Dios. El hijo pródigo llegó a la casa del padre, no porque amaba al padre, si hubiera seguido con dinero y bienes, no regresa jamás, pero se quedó sin bienes, se quedó sin amigos, se quedó sin nada, entonces ahí fue a buscar a Dios porque juzgó que estaba mejor como jornalero, como empleado en la casa del padre que una pocilga en casa de un extraño. Por eso regreso y es una tremenda ilustración de las motivaciones humanas. dejó a su padre por el interés por la herencia, luego la malgastó y cuando regresó no regresó, no regresó por el padre, ni por herencia porque ya la había malgastado, regresó para sobrevivir. Eso explica gran parte de las pruebas de Dios. ¿Por qué Dios nos prueba? Nos prueba, pero ¿por qué Dios nos prueba? ¿Por qué nos prueba? ¿Por qué no entendemos por qué nos somete a tantas aflicciones en la vida, a cosas incomprensibles, absurdas, aparentemente indignas de Dios, de su pacto, de sus promesas? si usted anda buscando una razón por la cual Cristo no ha venido y por qué Dios somete a la iglesia a 20 siglos de pruebas y por qué Dios soporta la blasfemia del mundo y todas las cosas que el hombre hace contra él, hay una sola explicación razonable y así me lo ha dicho Dios cuando con lágrimas lo he cuestionado. Dios me ha dicho yo estoy más interesado en vuestra santidad en que ustedes logren un estado espiritual que yo me he propuesto antes de que llegue la glorificación y la transformación y la transformación en el día de la venida del Señor en otras palabras este mundo es un taller de Dios este mundo es un laboratorio de Dios usted está aquí perfeccionándose usted diera pero si vamos a ser transformados absolutamente el día de su venida por qué tengo yo que ser santificado acá Dios pregúntele al Señor está en su soberanía pero eso lo único que explica por qué estamos aquí Dios se está interesado en tu carácter lo más importante es el carácter Dios quiere perfeccionarte en tu corazón en tus intenciones íntimas en tus motivaciones por eso se está procesando es importante óyelo bien iglesia hermano querido cuántos mensajes vamos a escuchar para entender qué tendrá que hacer el Señor para persuadirnos para que entremos en ese entendimiento en ese nivel de entendimiento cuando dejaremos el instinto animal de tratar de acaparar de tener todo lo que me da seguridad cuando la seguridad está en la shalom y la shalom está en la amistad con Dios es muy fuerte el instinto humano de poseer eso salud alimento techo vestido tranquilidad no temor no miedo no nada que me amenace eso es lo que llamamos shalom desde el punto de vista natural pero Dios está más interesado en la paz espiritual que en el Nuevo Testamento está muy muy fácil de entender justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo quien nos reconcilió con Dios que es reconciliar justamente nos hizo amigos de Dios el pecado éramos dice Pablo si siendo enemigos fuimos reconciliados por por Dios por con Dios por la muerte de su hijo cuanto más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida Cristo nos hizo amigos de Dios quitó la enemistad en la cruz amén no no tenemos problema en cuanto en cuanto a la amistad en cuanto en cuanto a la posición nuestra con Dios hay una relación en cuanto a la posición y hay otra hay otra que tiene que ver con la relación paz en la posición y paz en la relación amén en la posición tú estás reconciliado con Dios por Jesucristo el Señor pero Dios quiere lograrlo en la santificación o sea en la relación por eso envió al Espíritu Santo para guiarte a toda a toda emuná o emet a toda verdad para santificalos en tu emuná tu emuná esa es la verdad tu palabra esa es la verdad pero yo estoy en el contexto del Antiguo Testamento es muy conocido o muy conocida la teología la enseñanza la doctrina de tener una relación mística con Dios de tener una relación de encantamiento con Dios y cuando digo encantamiento me estoy refiriendo a la manera como esos encantadores que encantaban serpientes con la flautita ¿no han visto ustedes en películas en la India o todos los lugares la serpiente y la religión nos enseñan una relación con Dios mística que si yo oro todos los días si yo leo la Biblia si yo canto muchas canciones si yo me retiro con Él a solas con Dios en la quietud como hacen los yogas lejos del mundanar ruido la tranquilidad encontrándome conmigo mismo y en el silencio y la quietud encontrarme con Dios yo no le estoy rezando importancia a la comunión no estoy diciendo que sea malo retirarse es bueno es bueno retirarse es bueno estar en quietud es bueno estar lejos del mundanar ruido lo que no está correcto es pensar que eso es una fórmula mágica para encontrar a Dios a Dios se le encuentra cuando se le agrada y a Dios se le agrada cuando se le vive y a Dios se le vive cuando se le obedece y cuando vivimos como Él es ¿qué es lo que nos da amistad con una persona? los amigos comparten muchas cosas en común dice que dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo los amigos están de acuerdo los amigos comparten tienen muchas cosas en común por eso pasan largas horas hablando noches enteras platicando no se cansan de jugar de juguetear de ir aquí de ir allá y siempre tienen un tema y una charla y una broma y dicen esta es mi alma gemela en cuanto a la amistad se refiere podemos ser amigos de Dios sin tener nada en común con Dios imposible imposible ¿saben lo que tratar de tener una intimidad con Dios a través del encantamiento pues a través de la adoración de la alabanza yo creo que si una canción me eleva ya Dios está conmigo y la música tiene un efecto sobre tu vida para cualquier cosa hay hay el himno nacional de cada nación desde que tú eres un niño te lo cantan y tú llegas a venerar eso es un emblema de tu nación y cuando hay una guerra te lo cantan si hay una revolución una guerra civil y te hacen decir que tú estás defendiendo la patria ese himno te llena de pasión de guerra te vuelves belicoso aunque tú seas pacífico porque te inyecta valor interés por defender a tu nación pasa con cualquier otra canción dependiendo de lo que se quiera alcanzar usted va a un mall y usted va solamente a pasear y sale con cuatro o cinco bolsas y usted dice pero si yo no iba a comprar y usted no se da cuenta que hay una música de fondo que está muy preparada penetrando en ti penetrando en ti la música te puede llevar a cantar la música te puede de hecho una película muda sin música no logra nada en ti esa es la música la que hace un drama misterio cuando hay misterio hay una música para misterio hay una música para acción hay una música para quietud así en las películas lo más importante de una película lo que más apela es la música que se escuche en cada escena la música tiene una influencia sobre la mente humana así que no es nada extraño que los signos te eleven que tú te eleven cantando no significa que tienes la presencia significa que tu corazón se está habituando y te apela la música espiritual no te vayas a engañar que ese es el engaño de la religión tú puedes pasar el día entero orando y tú sientes algo y Dios puede estar si eres orgulloso dice que mira mira de lejos a los orgullosos y sabes los orgullosos que cantan bonito y que salmean y que tienen el don de adoración y que leen la Biblia y que pasan y que tienen y tienen el don de la comunión con Dios que pasa muchas horas orando perdónenme yo no estoy criticando nada de eso no vayan a decir que a pensar que yo estoy diciendo que eso es malo no los cristianos ojalá que usted tenga el don de duerme el día entero con Dios y que usted sea un adorador yo no estoy hablando es creer que es eso lo que le da amistad con Dios ese es el problema no es eso no es eso usted a Dios no lo va a encantar con el pitito voy a salir del trono porque este me está cantando tan bonito y este cuánto ora y este qué don tiene no 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 a Dios cuando Dios te ve a ti como José saliendo corriendo del adulterio de la pornografía amén amén y Dios y Dios te ve que tú mira al huérfano a la viuda y tú te compadeces del enfermo del necesitado y que te mueve los labios por no mentir y que y que y que tú te sacrificas y te y tú te perjudicas por no hablar una mentira porque tú amas a Dios y tú mantienes tu integridad ahí se acerca a Dios a ti cuando tú eres humilde Dios se acerca a ti escúchenme dice la Biblia dice la Biblia que Dios está siempre enojado con el impío pero siempre contento con el gusto amén la Biblia dice que si Dios está enojado con el impío que no venga a traer esos sacrificios pero dice que Dios tiene los oídos sus oídos están atentos a las oraciones de los justos claman los justos y ahí está Jehová el error y la mala interpretación de la religión que cree que es por mérito a Dios está conmigo porque yo hago esto bueno porque yo ayudo al pobre porque yo ayudo a la viuda porque yo me aparto del mal no, no, no es por mérito no es por mérito es que a Dios solamente le agrada lo que es como Él porque Dios sabe quien es Él y como Él es la fuente de todo lo perfecto Él hizo la creación perfecta y Él quiere que su creación siga siendo como Él su, su devoción su inspiración su sueño su, su, su deseo su todo es que su creación sea como Él por eso envió a su Hijo y pagó el gran precio para que sea posible que los que estaban lejos estén cerca que los sucios estén limpios y que los mentirosos ahora anden en el camino de la verdad no es un asunto de mérito es un asunto de, de, de principio de carácter de forma de ser y Dios quiere que todos lleguemos a esa convicción tú puedes aprenderte todos los atributos de Dios y tú puedes admirarlos y tú puedes aprender adorar a Dios tributándole gloria destacando sus obras sus maravillas y sus atributos y haciendo eso no, no estar adorándolo lo ilustro te puede decir Dios omnipotente Dios omnisciente Dios poderoso Dios libertador y todo lo que Dios es y usted lo puede decir con palabras como que usted lo está adorando y hasta sentir placer mientras se lo está diciendo pero una cosa es poder definir lo que significa bondad que Dios es bueno y una cosa es cuando usted en el espíritu entiende la bondad de Dios de tal manera que usted se siente tan agradecido tan atraído tan apelado por esa virtud perfecta del santo que usted dice no solamente lo respeto lo admiro y lo alabo por vos porque es bondadoso sino que yo quiero ser así como él y dice Dios you got it tú lo tienes eso es lo que yo quiero no solamente que tu admiración por mí se exprese en adoración sino que tú la apetezcas que tú la admires de tal manera que tú la aspires como lo más elevado de tu deseo en la vida no hay que pasar un examen para ser amigos de Dios simplemente hay que vivir a Dios para ser amigos de Dios no hay que salir a buscar la paz solamente hay que amistarse con él ¿me comunico? comunico si llegamos a ese estado de entender lo que yo acabo de decir de servir a Dios por amor por querer ser como él porque porque yo respeto admiro eso y lo quiero hay cosas naturales que usted codicia no es así lo que llama un sueño una ilusión quiero eso quiero eso y usted se esfuerza y toda la vida el atleta que quiere llegar a tener una medalla en la olimpía y pasa años ejercitándose y aprendiéndose y experimentando y para para llegarlo a ser lo que es esa ambición en el mundo natural pues es una aspiración espiritual ser como Dios ser amigo de Dios es un resultado no una condición Dios no te dice es una condición que tú seas amigo mío para que tú tengas paz no 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 es una condición no es una condición en otras palabras debe ser más importante para ti ser como Dios que llegar a ser amigo de Dios porque ser amigo de Dios es el resultado de ser como Dios y si la motivación es el resultado estás equivocado y mal motivado que es algo tan humano que muy pocos pueden tener el corazón de Dios debido a lo que estoy diciendo me han oído decir que en la vida cristiana hay muchos incentivos pero solamente hay un motivo el amor de Cristo me constriñe no es malo no son malos los incentivos a un Dios usa incentivos porque las promesas son incentivos pero las promesas son para los niños los caramelos para los niños y al principio usted puede conquistar un niño con caramelos y promesas pero cuando el niño crece es adulto no venga usted a decirle que se hace te voy a llevar allí te voy a comprar una pizza si tú haces tal cosa por favor ya es un hombre ya con eso usted no ya dice mami ya por favor deja eso yo no soy un niño cuando usted comienza en la vida cristiana usted puede ser que tenga los incentivos de las promesas wow yo quiero tener unción yo quiero tener poder yo quiero tener un ministerio de éxito yo quiero lograr esto y aquello que eso eso es lo que se motiva desde el púlpito en la iglesia cristiana todo es motivación incentivos hay expertos en los púlpitos para incentivar y a los miembros de la iglesia a los niños esas iglesias son numerosas yo no lo estoy diciendo con el espíritu de la crítica o por decir ah las iglesias pequeñas son esto y las grandes no 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 es espíritu usted nunca me venga a mí hablando de crecimiento el único crecimiento que yo quiero predico anhelo y estoy comprometido a llevar a ustedes es que Dios sea el todo en ustedes para que Dios haga con ustedes lo que Él decida hacerlo pero amén amén el crecimiento más grande que Dios ha enseñado a esta iglesia es que Dios es el todo y noten que cada sermón lo estamos llevando a Dios y Dios nos está llevando lo más profundo a su corazón está destruyendo deshaciendo esas falsas motivaciones y aún los incentivos que no son malos cuando usted es un niño pero usted no se va usted no va a ser niño toda la vida dependiendo de una promesa que Dios te sana que Dios te eleva que Dios te da que Dios se eleva hermanos ya dejemos lo que es de niño a Dios hay que amarlo aunque no me dé a Dios hay que amarlo aunque no me lleve a Dios hay que amarlo aunque no me cumpla amén amén y puede sonar contradictorio porque Dios es fiel y más con los fieles pero estoy hablando de motivación yo puedo aquí llevarte al misticismo hablándote de la amistad con Dios como los místicos no me mueve mi Dios para quererte ni el cielo que me tienes prometido ni aún el infierno tan temido para dejar por eso de quererte tú me mueves tú me mueves mi Dios y tú me mueves de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera soneto famoso de Santa Teresa de Jesús la gran mística muchas palabras hermosísimas el día entero de meditar no amado Jesús oraba y pasaba las noches enteras orando pero salía por la mañana con el mazo en la mano orando y con el mazo en la mano en otras palabras pasaba la noche entera orando para el otro día hacer la obra del Padre Jesús nació en Nazaret no en el Edén en Nazaret en Nazaret si aquí enseñándote amar a Dios tú no le sirves como es digno de él entonces o tu corazón está mal o nuestra predicación está escasa como yo muevo a los cristianos que solamente adoran los domingos a que vengan el jueves a adorar que ocupen esos asientos que están vacíos que no están vacíos por el coronavirus sino porque ellos no han venido a adorar a Dios como los voy como los voy a convencer puedo convencerlos trayéndole un predicador nuevo el jueves a Billy Graham pero ya se murió allí Ávila también se murió y a todos a cualquiera de esos hombres que la gente quiere escuchar que eso es lo que hacen muchas iglesias le tienen un predicador nuevo famoso cada día y la gente deja una expectativa y no te lo pierdas y va a llegar el cantante fulano de tal y la gente viene por eso pero no si tú no vienes por Dios quédate hermano quédate si no es Dios el que te mueve quédate en tu casa y no significa que Dios no te quiere aquí Dios te quiere aquí y nosotros también pero te queremos con Dios no sin Dios amén te queremos con Dios no sin Dios amén si después de tantos años predicando llevando la gente a Dios no quieren venir a Dios entonces no tienen el corazón de Dios no tienen el corazón de Dios cuando usted ama a Dios no hay esfuerzo que usted escatime usted dice mi Dios soy cansado pero voy a adorar no tengo pero voy a hacer el esfuerzo porque yo amo a Dios porque yo tengo un compromiso con Dios yo estoy aquí después de 50 años después de la gracia de Dios porque sin ella no puedo hacer nada lo segundo es la fuerza del compromiso del amor en mi vida por él aún mi esposa me ha dicho en momentos difíciles pero wow tú no cedes tú no te cansas digo mi amor tengo un compromiso con Dios en los momentos más difíciles más angustiosos ahí me le va adelante porque la perseverancia es un don de Dios el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta por eso el amor persevera tolera sigue y sigue y no es nega sigue y sigue y sigue para los hermanos de las naciones le traduzco esa es una batería una pila que dice que resiste mucho es una señal del espíritu cuando alguien persevera cuando alguien no depende de un incentivo si no llueve como aquel que le escribe la carta a la novia sin ti vida no habría ni estrellas ni poesía ni sol del mediodía sin ti el alma que vacía yo por ti estoy dispuesto a cruzar los océanos los mares no hay esfuerzo que mi corazón no haga por ti mi amor pídeme el aliento de mi vida y te lo doy te lo sirvo en el plato de mi devoción estoy inventando poesía porque estoy inspirado y cuando termina la carta le dice mi amor te veo el jueves si no llueve y así con Dios y digo el jueves porque es el día del culto si me transportan si me consiguen un estacionamiento Pukipsi es muy lejos yo no voy a viajar una hora y media para allá santo Jehová y los hermanos que vienen de los jubileos que vienen cinco horas de Virginia y cinco horas para regresar diez horas para venir a un jubileo santo Dios y hermanos que hace tiempo están viajando dos horas para acá y media en Pensilvania en Camden en otros lugares tremendo que aman a Dios hermano aman a Dios da tristeza da tristeza que las perlas las perlas están siendo lladas y pisadas por los cerdos veinte siglos con el bendito evangelio una iglesia redimida por la sangre del Señor Jesús con un evangelio tan poderoso que sacudió el imperio romano y humilló la filosofía se ha prevalecido porque es palabra de Dios y hoy ignorada por los hombres porque los cristianos se reúnen por millones los domingos pero no tienen ningún compromiso con Dios son más apasionados y devotos y fanáticos con los políticos mentirosos seguidores de deportistas de entretenimientos como dice Pablo amadores de los deleites más que de Dios por eso la sal ha perdido ya su eficacia su sabor y no sirve sino para ser pisada avergonzada por los hombres no hay que irse las perlas a los cerros a ver lo que dice Santiago 4 4 o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios amístate con él tendrás paz pero toma cada palabra que sale de su boca y depósita en tu corazón toma la emuná la emel y ponla aquí convierte en infidelidad y devoción a tu Dios entonces el resultado va a ser la paz que sobrepasa todo entendimiento y que es más que un estado de bienestar es algo elevado como Dios que es el Dios Shalom la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿cuántos creen que esa palabra es verdad? eso no es un cuento de viejas amados esa es la palabra de Dios como es absurdo la iglesia quiere servir a Dios y al diablo al mismo tiempo es imposible al diablo no le importa que tú le sirvas a Dios con tal que tú le sirvas a él pero Dios no acepta que se le sirva a él si se le sirve al diablo ¿tú me entiendes? el diablo le dice a todos los cristianos a mí no me importa que tú le sirvas a Dios con tal de que tú me sirvas a mí sigue allá sigue cantando sigue orando da tu diezmo sigue la iglesia sigue creyendo que vas a ver a Cristo en su venida sigue haciendo todo eso pero tú eres mío porque tú a mí que me sirves pero pero Dios dice al Señor tu Dios solo adorarás a él solo servirás y solo ese es el objeto de tu adoración amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma el pecado de Israel en tiempo de Elías no era que no adoraba a Dios era que adoraba a Dios y a Baal adoraban a Jehová pero adoraban a Baal y cuál es el problema hoy de la iglesia le sirven al diablo y a Dios a los dos pero sirviéndole a Dios y al diablo tú puedes ser amigo del diablo pero jamás va a ser amigo de Dios Dios cuando te amó dio todo su corazón porque dio al hijo él espera que si tú le amas tú le des todo tu corazón eso es muy poderoso en este contexto el mundo es del maligno dice la Biblia el mundo no es de Dios el mundo representa el sistema rebelde contradictorio blasfemo que es todo lo contrario a la naturaleza y al carácter de Dios amístate con Él tendrás paz echa mano toma cada palabra de su boca y deposítala en tu corazón y tú serás amigo de Dios ahí hay promesas dice que tú vas a tener más oro que tierra claro puede ser una hipérbole una exageración pero pero es decir que Dios te va a bendecir en este mundo pero yo estoy diciendo algo más que eso yo no estoy negando que Dios no te bendice acá ni que lo que que la bendición aquí no vale nada no yo no soy un fanático religioso estoy hablando a gente que vive en Estados Unidos que por lo menos tienen cupones cupones de alimento ayuda social repito tener todo en este mundo y no tener a Dios es no tener nada la Biblia dice que hay muchos hay muchos muchos que creen ser ricos y son pobres y hay quienes creen que no tienen nada dice la Biblia estoy parafraseando y son ricos tienen todo tienen a Dios tienen la bendición de Dios puede ser que tú no tengas dinero en el banco pero tú tienes a tu favor el dueño del banco o no dice la Biblia que de Jehová es el oro y la plata el mundo y su plenitud solamente que Dios te deja caer el maná cada día no te lo da todo junto para que no se te dañe porque hay gente que si Dios le mandara el maná cada día no solamente se va a podrir el maná sino el corazón de ellos usted entendió pues cuando Dios se le da riqueza le da todo junto se le pudre el corazón yo prefiero que me lo dé día a día y me lo administre él que me deje caer el desayuno en la mañana el mediodía el almuerzo y la cena en la noche que yo la estoy esperando que no la tengo ahí pero yo sé que va a venir porque que administra el dueño es fiel dale un aplauso al Señor amén amén hay un caso que es muy conocido por nosotros y que yo he mencionado en otros mensajes y es el caso de Rey Josafat que se hizo amistad con la casa de acá y Dios le dijo parafraseando tú eres amigo de mis enemigos literalmente creo que tengo un sermón que prediqué de eso tú eres amigo de mis enemigos era un hombre de Dios pero se hizo amigo de los enemigos de Dios como el que hace el que hace amigo del mundo inmediatamente se constituye enemigo de Dios mira hay un texto acá un poco extraño yo quiero leerlo segunda de Reyes 922 esto fue cuando Jehu exterminó la casa de acá vamos a ponerlo allá segunda de Reyes 922 cuando vio Joram a Jehu Joram era rey de era rey de Judá pero era 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 nieto de Jezabel era hijo de de Josafat ese fue el que nació de porque Josafat casó su hijo con una hija de 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 la casa de Acab y ahí nació Joram y cuando Dios le dijo a Jehu que acabara con toda la casa de Acab también este Joram este Joram también Jehu salió a encontrarlo dice cuando vio Joram a Jehu que venía dijo hay paz Jehu Jehu era un general del ejército que Dios eligió y que fue ungido por por Eliseo para destruir a la casa de Acab hay paz Jehu y él respondió que paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre que era su abuela y sus muchas hechicerías como como hay paz hay paz cuando tu abuela ha matado a los profetas de Dios y ha llenado de brujería el pueblo de Dios como puede haber paz puede haber paz mientras yo ando en pecados ocultos en cosas que son abominación a Dios puede haber paz naturalmente eso tiene su connotación él dijo tú vienes con paz vienes con buen espíritu porque él tenía temor él sabía que Jehu estaba acabando con todo con toda la casa de acá tú vienes con paz que paz ni paz no hay paz que paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre esa su abuela y sus muchas hechicerías que paz va a haber amados solamente hay paz cuando se agrada a Dios cuando Dios está contento usted está sentado ahí hasta que este servicio termine pero usted ha escuchado muchas palabras semejantes a esta que efecto tendrá esta palabra sobre usted solamente Dios lo sabe y usted porque usted se va a ir y mañana no va a saber de que se habló hoy esperando hasta el próximo domingo a ver que Dios va a hablar pero yo espero que el Espíritu Santo está haciendo una obra interna en usted pero aplique la palabra que paz puede haber cuando yo ando en mentiras haciendo cosas deshonestas en lascivia en fornicación en adulterio practicando cosas que desagradan a Dios que paz puede haber si no hay en una que paz puede haber es muy lindo decir que Dios quiere ser amigo cuantos saben que Dios quiere ser amigo tuyo Dios quiere ser amigo de todos sus hijos amén pero no puede no porque no quiere no puede Dios no pone una condición sino una necesidad ser como Él es lo mismo cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor no está hablando de ir al cielo usted no va a ir al cielo por la santidad suya sino por la de Cristo quiere decir lo que dice el Salmo el Salmo 24 y el Salmo 15 quien subirá al monte de Jehová y quien estará en el lugar de su santidad el limpio de manos el puro de corazón quien se acercará a Él amístate con Él y tendrá paz y dice cómo amistarse con Él cuando Él está hablando como hoy cada palabra que sale de sus labios dice aquí tómala y ponla en tu corazón tan sencillo como es toma la emuná depósitala en tu corazón deja que el efecto de la emuná te transforme a la semejanza de Dios y tú serás amigo de Dios y Dios será tu amigo yo estoy seguro que Enoch oraba a Dios siempre que era un hombre muy devoto yo lo sé aunque la Biblia dice poco de él pero dice la Biblia caminó pues Enoch con Dios hay un hombre que la Biblia lo llama el amigo de Dios quien era Abraham el amigo de Dios Enoch caminó con Dios quiere decir caminar ya saben ustedes que la paz la emuná es un camino y la paz es un camino y Dios es un camino Abraham era amigo de Dios yo puedo detenerme en Abraham como amigo de Dios y probó Dios Abraham y le dijo toma tu hijo a tu hijo a tu hijo a tu único le quiso decir Abraham yo te cambio al único Dios por tu único hijo ¿quieres tú cambiar tu único Dios por tu único hijo? pues si tú quieres tener al único Dios entregale a tu único hijo así lo probó y Abraham le dio su único hijo y Dios fue su único amigo de Dios llego a ser amigo de Dios porque no rehusó nada para Dios nada Abraham puede ser estudiado como amigo de Dios porque Abraham era riquísimo riquísimo posiblemente el hombre más rico y próspero del oriente y no solamente en bienes materiales Dios le dio honra y respeto con todos sus vecinos usted puede mirar la deferencia que los vecinos daban Abraham le decía tú eres como un ángel de Dios entre nosotros cuando iba quiso comprar la cueva de Macpela a los hijos de Ed creo que costaba cuatrocientos y más piezas de plata y ellos dijeron que es eso entre nosotros te las regalamos en tierra los tuyos dice Abraham no yo voy a pagar el justo precio el dueño de la tierra porque esa tierra Dios se la prometió y él puede decir porque tengo yo si la tierra es mía la voy a heredar que comprar un cementerio una cueva para enterrar a mis muertos pero la compró porque no estaba pegado a la tierra ni aún a la promesa estaba apegado a Dios a Dios no exigió lo que era suyo Dios Dios estuvo con él cuando cometió aquel gran error aquella mentira que le dijo a Sara que diga que era que era su hermana y la expuso para que la viviese el faraón el faraón se dio cuenta que él había mentido y cuando lo confronta habrá sin tremendo como Dios aparece al faraón y le dice ten cuidado que tú no toques a esa mujer que tú no toques a ese varón que es profeta dile que ore por ti o sea Dios sale hablando mentira pero Dios estaba ahí con él ¿por qué habló mentira? porque temió por su vida su pellejo lo que dije lo que dije al principio del sermón las necesidades mi seguridad se sintió inseguro y el padre de la fe dudó ¿cuántos saben que el padre de la fe dudó? pero como Job hasta blasfemo a Dios pero no lo dejó no dejó a su Dios Abraham falló pero no dejó a su Dios y Dios se los respaldó no solamente lo perdonó lo respaldó ¿qué hizo Dios con Job al final? le dijo a todos a estos acusadores amigos acusadores pidan perdón a Job y Job a sacrificio por ellos ¿cómo honró al hombre que dijo tantas barbaridades acerca de él? así es Dios porque Dios me abre el corazón de Abraham y me abre el corazón de Job y dice yo sé que ellos son imperfectos y que cometen errores pero yo sé quién yo soy para ellos amén 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 y cuando Dios entregó aquellos cinco reyes que vencieron a Sodoma y a Gomorra y se llevaron a Lot que fue un milagro de la guerra porque trescientos y más hombres que no sabían pelear porque eran esclavos vencer a cinco ejércitos que habían vencido a cinco creo ciudades grandes amados Dios los entregó y cuando el hombre viene con el botín según la ley de la guerra el botín pertenecía al vencedor todo era de Abraham todo era de él por ley de la guerra a un Lot le pertenecía a Abraham ya como un esclavo y todos aquellos que él rescató eran esclavos de él se lo podía llevar a su casa porque él ganó la batalla y todo el botín el dinero todo lo que trajo era de él pero es renuncia y él hace un acuerdo con Sodoma y Gomorra y le dice y le dice a los hombres que vinieron conmigo a pelear denle su parte sáquenme los diezmos de Dios y se los dio a Melquisedec o sea la parte de Dios yo no puedo decidir por Dios los de Dios como todo es mío los diezmos la décima parte es de mi Dios eso no está en juego fíjense no quiso nada para él pero denme el diez por ciento de Dios porque como todo es mío lo de Dios yo no lo voy a comprometer sacó dice la Biblia que tomó los diezmos de todo y se los dio a Melquisedec porque lo de Dios tú no tienes derecho a eso al pobre ni a quien te dé la gana eso es de Dios eso es de Dios amén miren el tiempo que vivió ese hombre la claridad que tenía porque conocía a Dios él no tenía la información de la ley como Israel con cinco libros de instrucciones pero tenía relación con esa persona llamada Jehová de los ejércitos y sabía cómo comportarse el diezmo de Dios esta gente pelearon y hay que darle su parte y cuando llegó a la parte no a mí no me de nada saben por qué porque yo no quiero que un día ustedes digan que yo soy rico porque ustedes me enriquecieron yo no quiero que nadie diga yo enriquecí a Abraham yo solamente quiero darle mérito y todo lo que tengo fue con promesa cumplida del Dios que me llamó en otras palabras cuando usted vive para Dios usted no expone su gloria usted paga un precio usted renuncia aún a su derecho pero defiende el derecho de Dios que Juan Radamés Fernández quede mal eso no es nada extraño Abraham quedó mal Hawk quedó mal Moisés quedó mal David quedó peor pero hay uno que no puede quedar mal y es aquel que no es el dueño del mal Jehová Shalom Jehová Emet Jehová Emuná el justo el verdadero el perfecto si soy embajador de Dios puede ser que haya defectos en el embajador y haya defectos en la embajada pero no va a haber defectos en aquel en aquel que yo represento mi amigo Dios dale un aplauso Señor Aleluya bendice alma mía Jehová vamos a orar vamos a orar a Dios Padre gracias por tu bendita palabra gracias 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 porque tú siempre tienes servida tu palabra para tu pueblo para hablarnos para ilustrar lo que tú quieres para Dios mío definir bien lo que tú demandas pero más Dios mío lo que está en tu corazón para con nosotros queremos ser tus amigos ayúdanos adueñarnos de cada palabra que sale de tu boca y depositarla en nuestros corazones para que esas palabras sean nuestro guía y nuestro todo para vivir de acuerdo a ti gracias por ministrarnos Dios mío que no se pierda esa ministración en el olvido siémbrala en el corazón en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana lo mismo que deseo para mí para esta concoración es para ti que el Dios del cielo siembre esta palabra en tu corazón y esta palabra permanezca y que Dios te procese hasta lograr que tú seas amigo de Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Jehová Shalom la paz de Dios sobre ti y sobre tu casa Aleluya Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos la próxima nos despedimos a la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina